¡MÚSICA! ¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Vengo de entrenar y vengo súper cansado Pero da igual, eso no importa Para grabar un vídeo más de Plutonia de Experiment Que es un juegazo Y ya está Hay que decirlo como es Los juegazos, juegazos son Amén, hermano Sí, a ver si encuentro Donde hay que ir Porque no sé No sé dónde hay que ir No, no sé, no sé Pero bueno, yo sigo andando Y ahora la 4 Ahí Ahí Perfecto Muy bien Pues bueno, primera limpieza del día Hacer limpieza Pero con 3 de HP Vivo al límite Chaval, Antonio 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 A ver, Antonio Vamos a ir por aquí Que nunca fui Que nunca fui ¡What the fuck! ¡Claro que no fui! ¡Claro que no fui! ¡Me mató! ¡Me mató! Pero bueno, no pasa nada Ya sé lo que hay que hacer XD 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 Tengo que ver cómo acabar ahí dentro No, no puedo No puedo Subir Oh, pero puedo hacer esto Eh, sin saltar ni nada Viva Vegetta 815 Bueno, seguimos adelante Vegetta, un saludo a Vegetta Que... Vale, y ahora guardamos otra vez Que tengo 23 de HP, de hijo puta Y ahí no sé si es bueno ir O si te quitas Ni más, hay una... Una barbacoa ¡No! ¡Ah, puta! A ver ¡Uop! No, cargamos de nuevo A ver, déjame ponerme cómodo, eh Que no estoy cómodo luchando Pero bueno, no ¡Corre! Ahí, atacarse Atacarse Te van a matar ¡No! ¡Y ganó la mierda del Revenant! ¡Pero qué coño! ¡Ganó la mierda del Revenant! ¡What the fuck! ¡Qué hijo de puta! ¡En serio! Esto es lo más... ¡What the fuck! Que vi hoy día, eh A día de hoy, eh Lo estoy grabando a 6 de marzo Exacto No sé cuándo lo subiré Que ya te digo yo Que soy muy... Muy random a subir las cosas Y no sé cuándo subo las cosas O sea, puedo subirlo... Puedo grabarlo el 6 de marzo Y subirlo el 400 de enero Del año 4.820 ¿Eh? Bueno, no sé qué acabo de abrir, pero... ¡Oh! Por esto ¿Es por aquí? Sí, es por aquí Parece haber un secreto, ¿no? No hay nada de secretos por aquí ¿Eh? ¡Ah, no! ¡Mira! ¡Oh, shit! ¡Vale, vale! ¡Lol! ¡Oh, shit! ¡Vale! ¡Ya! ¡Oh! Ya sé Ya estoy pillando cómo es este nivel A ver Tengo motosierra No tengo motosierra ¿Pero qué mierda es esto? ¡Eh, eh! Relájase usted Tiene que haber algún secreto por aquí cerca, eh ¡Ah, mira! ¡Por allí! Vale, vale Tengo que ir al principio Un momentito Tengo que ir al principio un momentito Por favor Por favor, corre Gracias Sí, tengo que ir Ahora sí que tengo que ir al principio Un momentín Pero tengo que ir Lo siento Lo siento, perdón Me llama El deber me llama El deber me llama ¿O no? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué hay esto? Mira, por aquí puedo entrar y por allí no puedo salir Pero esto está mal programado aquí Pero bueno Es... Fue por... Pero está bien hecho El Watt está muy bien El Watt es de los mejores Y que juguen todos los tiempos Es difícil y es retador Como me gustan a mí Pero también es divertido para los suscriptores Porque me enfado Lol Qué cabrones Qué cabrones Mis subs Pero os quiero igualmente Os quiero Os quiero, gente 2014 Representando Opa No sé que acabo de pulsar Pero no me suena bien No me suena muy agradable Ese sonido de No, no me suena muy agradable Pero da igual Yo voy a ir a por todas Eso tenlo claro Voy a ir a por todas siempre Hay que ir a por todas siempre, señores No Vale ¡Wow! Casi toda la munición recuperada Y la tenía con 9 o así ¿Sí? Bueno, aún hay más aquí Va, 12 Hay mucha munición de escopeta Me estoy fijando Sí, señor Hay mucha munición de escopeta Uy No sé qué me da No sé qué me da Que nos van a joder ¡Ey! ¡Pero, pero! ¡A ver! ¡Por el amor de Dios! ¡Joder! ¡Qué pesados! ¡Hostia! ¡Madre mía! ¿Dónde están? Yo no sé dónde están ¿Están aquí dentro? No ¿Dónde están? ¿Dónde se acaban de respawnear todos, güey? Por aquí dentro Ha de ser Pues no ¿Lo oye? Pero mira, ya está la salida Y ya tengo el otro, mira ¿No ves? Ya tengo todo ¿Eh? ¿Dónde vas tú? ¡Ey! ¡Pero! ¡Joder, tío! ¡Vale! ¡Guardamos otra vez! ¡Lololololololol! ¡Bueno! Yo no sé dónde hay que ir Pero voy por aquí igualmente Vamos a bajar Vamos a ver ¿Qué nos acaban de abrir? Nos acaban de abrir el corazón Y decir Te quiero mucho Princesa Anda a comerme los huevos Vamos a ver Vamos a seguir adelante Madre de Dios La madre que te parió Mira que fue una tocada de Pelotas pero muy grande Amigo Bueno pues Rocket Así de fácil Vienen a tocar las pelotas Yo también se las toco a ellos Digo yo Vale pues bien Vamos a ir volver atrás A ir volver Ojo a la conjugación verbal Ir volvel Ir volvel Papito ya tú sabes Bueno no sé si será por aquí o no Pero Sí es por aquí No parece que no hay nada Así que Escucho enemigos aún Así que hay que Matarlos a todos ¡Ey! Madre mía tío Me dejaron la vida Como un pene Mismamente Así hablando claro y bien Pero bueno A ver cómo se subirá ahí dentro ¿Cómo se subirá ahí dentro? Tiene que haber algo Tiene que haber algo No Ponle esta No pues por aquí no hay nada Necesito Ahora armamento nuevo Es el único Watt que veo Que no tiene ninguna motosierra Tío Eso es lo más raro Que vi en mi vida Sí O sea Un Watt sin motosierra Pero que mierdas es eso O sea LOL Sin motosierra Es Doom sin motosierra Tú Tú ves lo Joder Doom sin motosierra Es como Doom sin la super shotgun LOL Sin esta Bueno el Doom 1 No tenía super shotgun Pero bueno Qué mal Vamos Anticristo What the fuck Eh Cabrones Ahora 4 4 Rápido Joder Tenía 111 de HP Y me dejaron en 19 Macho Ahora empiezan los niveles chungos Ahí 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 Madre que los parió Es bien cierto Cabrones Guardamos En Antonio El mejor save De la historia 5 En serio Por el amor de Dios A ver No hay nada Por aquí Tampoco No No hay otra salida Hay que ir por allí Pero bueno Voy a peter esto Pero Pero ¿Por qué me dispara? Joder Tío Qué puto asco Macho A ver Ahora comienzan los chungos Comienzan los chungos XD Los chungos Máquinas te queremos XD Preparados Número 7 A ver A ver Y Ay Dios Qué paciencia Qué paciencia de Watt Qué paciencia de Watt Pero Pero se pasa bien No El Genesis En comparación a esto Es Su juego de niños Eh Pero 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 Qué mierda Tío ¿Dónde salió esa mierda? Joder Bueno En fin Y ahora me caigo mal Joder Con el máquinas Ahora Sal Sal Salid De ahí Pero 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 vamos Ay Dios mío Tío Joder Es que hoy es tan insoportable Los enemigos A ver A ver ¿Dónde hay que ir ahora? Ahora Por ahí Por ahí Por ahí ¿Dónde? ¡Ah! 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 Madre de dios No, pero madre de dios Tío, a ver, reinicia Esto ya está saliendo muy surrealista Vale Vamos a currarnoslo Pero bien Plasma Bueno, rocket Ya Ahora Pero, 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 pero Joder Madre de dios Puto nivel ya, de los huevos Vale Vale Joder Tío, macho Que puta mierda Ya todo A ver A ver Joder Tío Vale Y ahora para aquí Y ahora para aquí Madre mía Madre mía Pero como están hoy De nerviosos Joder Están nerviosos hoy No Pero no Por el amor de dios No, tío No Cuando se canse Cuando se canse Es que en serio Tío En serio A ver A ver Vamos 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 Bueno Ya por fin Coño Y ahora vamos a atacar La Kelda La Kelda Pero, pero, pero Joder Tío Macho Me quitó toda la vida Esta puta mierda Tío Bueno En fin Yo creo que lo voy a dejar aquí Porque, joder Y volvieron a salir Estos mierdas Va Por nada Lo voy a dejar aquí Porque ya me estoy hartando Del puto juego Y no quiero hartarme de Doom Así que Joder Puto Puta vida En fin Gracias a todos por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós Adiós